Buenos días, vengan toda la gente bonita de Péjamo. ¿Cómo están mis hermanos de Péjamo? ¿Cómo están las gente de Péjamo? Todas las que chulo para arrancar esta campaña ciudadana. Esta campaña es de todas y de todos ustedes. Yo en la de hoy me siento muy contento, me siento feliz, pero sobre todo muy agradecido. Agradecido por la vida, agradecido por todos ustedes y agradecido por esta nueva oportunidad de hacer las cosas bien por la tierra que tanto queremos. Pero también quiero agradecer a la presencia. Primero, mis compañeros que me vienen acompañando la fórmula de mi familia. Hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres de chamba, de los sectores, del campo, de la humanidad, capitalistas, comerciantes, empresarios, mujeres, que entiendan como todos nosotros. Y me quiero agradecer, porque se sumaron a un proyecto que es de todos y para todos. Es un proyecto como se ha demostrado. Venimos por la experiencia, por la capacidad y probada. Pero también quiero agradecer mucho a mi presidente del comité de Ejecutivo, que es la palabra de Eduardo, Eduardo Amigo, Eduardo Amigo, Eduardo Amigo, que es el que me ha recibido un fuerte aplauso. Agradecerle a todos. Quiero agradecer también a nuestros candidatos y cartenadores. Primero, primeramente a Elena Rodríguez de Semarra. Muchas gracias por estar aquí, por favor, por estar aquí, por estar aquí. Y de igual forma, a Miguel Márquez, que es el que nos ha recibido. Así les mandamos para Miguel, para una persona que también está abasto, a también a los dos, su abuelo. Y por último, quiero agradecer justo a mi familia. A Nancy, 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 Nancy. Muchas gracias. Gracias a la señora, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo. Gracias a todos ustedes. Y bien, quiero agradecerles a todas, a todos. Las nuestras de apoyo. porque yo veo muchas pacatas desde el salinillo de las fichas, de San Marcos desde el padre de los vecinos, de la patrulla, de el guayadito de la cancha de la marcha de la pandemia, con todo que el saludo de mi señor de la justicia, de la ofensa de la justicia, de la justicia de la justicia a todos los argentinos y nos dieron un momento de su tiempo para poder arrancar este importante proyecto en beneficio de lo que más queremos y saben que es lo que más queremos a nuestra familia y a nuestros hijos y por ello tenemos que seguir trabajando los invitados a que podamos entre todos seguir construyendo el préstamo que todos queremos ver los hechos ahí están las palabras de la tierra y el viento esta campaña será una campaña fiel tierra una campaña de compromiso con la gente y no de promesa fiel tierra que iniciamos a las 12 horas con 16 minutos en una de las comunidades más lejanas de nuestro municipio la cañada de Corralejo a 44 kilómetros de la cabecera para seguir demostrando a la gente que aquí no nos vamos a alcanzar que aquí vamos a seguir echando de ganas que aquí vamos a seguir echando de para adelante y hasta donde toque que aquí nos vamos a echar rica que aquí venimos a demostrar con trabajo con propuestas con corazón pero sobre todo con mucha pasión que nos interesa nuestro municipio que nuestras familias son lo más importante y que tenemos que seguir trabajando todo suyo en un proyecto unidad en un proyecto que señale 30 como lo he dicho siempre esto no es de partido esto es de las personas y las personas las tenemos que cuidar como panista y como panistas todos los que estamos aquí tenemos 10 milagros que la persona siempre lo ha sido es y será el centro y la atención de todas las jurídicas públicas pero sobre todo de todo el aspecto público de acción nacional porque la persona humana es lo que todos debemos de seguir cuidando para poder seguir que sí amigas y amigos yo los invito yo los invito a que en esta campaña hagamos una fiesta de esta campaña siempre como nos hemos hablado diremos para el arte y a los ojos que con toda la claridad picamos las cosas como todo y que entre todos todos juntos podamos construir la comunidad la colonia y el homicidio que trato tenemos como yo se lo digo siempre que no me van a dejar decir vamos pensando en comunidad vamos pensando en lo que más nos prometa a todos priorizando las necesidades para que ninguna nos quede atrás como siempre lo digo aquí en este proyecto y ya lo demostramos no hay comunidades más importantes que otras todas las otras las medianas las pequeñas son importantes porque ahí está nuestra gente porque ahí está nuestro sitio porque allá hay necesidades y aquí siempre esa será la prioridad los invitamos a que en este recorrido que vamos a hacer estamos iniciando el día de hoy vayamos todos con alegría con respeto con la construcción de acuerdos para una mejor comunidad para una mejor colonia pero sobre todo para un mejor corte aquí te ha demostrado una y otra vez que nadie está excluido que los empresarios los comerciantes el alma de casa los niños los jóvenes los animalistas los animalistas el acto humano y todos y cada uno de los sectores y sectores de la sociedad están incluidos en este proyecto en este modo se hospeden no es de forma ¿saben por qué? porque con ustedes todo sin ustedes no hay nada y como lo hemos dicho aquí lo más importante son todas y todos ustedes así es que los invitamos a que podamos seguirnos viviendo a que hagamos las cosas bien a que no nos dejemos a que se siga levantando ese ánimo por venta alguien alguien me decía algo y creo que no me van a dejar de ti decían cuando hablábamos del tema de los jóvenes y de la mujer el impulso a todos los chavos a los niños es que alguien es común ya se aprendió y no hay que dejar que se apague por eso hacemos un llamado a los padres y a las madres de la familia hacemos un llamado a toda la sociedad a que se sumen a este proyecto a que este proyecto lo hagan suyo porque si es de todos ustedes aquí no vamos a vacilar aquí no vamos a desarmilla como yo siempre les digo aquí venimos a trabajar ¿no es cierto? aquí los más importantes son ustedes y por eso como ahorita lo desean los compañeros fíjense bien para que esto se sigan concretando tenemos que hacer un gran acuerdo un gran pacto para que simple y sencillamente las cosas sigan avanzando tendremos que sumar y este todo es último pedirles a todos el apoyo ahorita ya lo decía Miguel lo decía Reana lo decía Dando aquí necesitamos un gran apoyo va a ser una gran alianza ciudadana porque el partido acción nacional siempre ha sido el partido de los ciudadanos y con esta alianza podemos pedir el apoyo porque necesitamos hacer un gran equipo desde arriba hasta abajo y sencillamente tenemos que apoyar a nuestra próxima presidenta de los ciudadanos de los ciudadanos les pedimos el apoyo les pedimos el compromiso vamos a llevar hasta los extraños del senado a Miguel que se adelantan los días en casa necesitamos todos trabajar la fuerza la línea la vamos a encantar mucho porque necesitamos concretar ese tiempo de las mujeres necesitamos dar el espacio y de acuerdo a las mujeres contando tenemos esa mano a hacer feliz nuestra próxima gobernadora muy bien y marco sobre los candidatos y las candidatas de acción nacional y para su servidor y para su servidor y para su servidor aquí hay que entrarle a todos y les pedimos el apoyo para que este 2 de junio podamos enfrentar el proyecto de 30 como mi padre nos viene a la ciudadanía que como venimos diciendo esto no es de brillas esto no es de partidos esto es de las personas que es lo más importante que nosotros tenemos en el transformamiento de sus cosas así es que les declaramos que cerramos bien las cosas que hagamos las cosas pensando en el presente pero sin dejar de lado en el futuro que siempre seamos conscientes de lo que nosotros queremos que las comunidades y las colonias y nuestra cabecera municipal hagan adelante que vengan sigan siendo referencia a nivel regional y estatal que enviamos los valores los principios de las ganas de todos los restaurantes históricos que tenemos en nuestro municipio que sigamos viviendo con pasión que nos entendemos que no nos den miedo a todas las especialidades que sigamos construyendo de por Pécnamo pero sobre todo en Pécnamo que nosotros queremos ver y ¿saben por qué? porque no lo queremos en Pécnamo Pécnamo lugar de zapín Pécnamo tierra de historia y traición Pécnamo tierra y lugar de gente trabajadora por eso queremos que sigamos construyendo que próximamente iremos a las comunidades a saludarnos como siempre de frente uniendo a los hombres pero siempre armando compromisos con nuestra comunidad y con nuestra familia es una campaña en ustedes es una campaña ciudadana para los ciudadanos es una campaña que va a demostrar y va a seguir demostrando que no le tenemos miedo al trabajo podrán multiplicar muchas cosas pero que no trabajamos eso nunca y esto es gracias a ustedes por la motivación que nos dan por el compromiso que tenemos como personas y por la misión que tiene Acción Nacional muchas gracias a todos y a la familia en el momento en el momento en el momento en el momento